Jueves 12 de abril, llega a Shawnee, Kansas, en la terraza Barranquil, con todos sus éxitos que tú ya conoces. Los Yes Yes, Los Yes Yes. ¡Se ve el sonido de la cumbia! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Somos Yes Yes! Como invitado especial, la presencia de sonido Celeste Scorpion USA. Celeste Scorpion USA. Celebrando el cumpleaños de DJ Rabanito y la participación de los DJs de casa, DJ Frank, DJ Iván. Entrada 15 dólares toda la noche, informes y reservaciones al 913-538-8641. Iniciamos a las 9 de la noche. No se te olvide, los Yes Yes en la terraza Barranquil, Shawnee, Kansas.